Un ejemplo, un ciudadano 3 años y no más pagaría 2, puede haber 10 años, no más pagaría 2, puede haber 5 años, no más pagaría 2 años, con un 70% en descuentos en actualizaciones y recargos. Ahorita es buen momento de poder regularizar sus casas, pero sobre todo eso nos va a ayudar para poder generar mayores ingresos, mayor obra, la necesidad urgente del presidente, pero sobre todo para mejorar las calificaciones financieras, que como les decía, nos dan la AA y eso pues para nosotros es de las mejores calificaciones que ha tenido el municipio. Mira, en este primer semestre ha sido positivo la recaudación, la confianza de la ciudadanía, llevamos un 5% arriba con respecto del año pasado, un 5% representa alrededor de 32 millones de pesos más. Sin embargo, también cabe mencionar que las participaciones derivado de la política del gobernador Esteban Villegas hacia los municipios nos ha ayudado al grado de que tenemos un 4% más con respecto al año pasado de participación. Estamos, nos estimamos y vemos que 38 millones más nos ha llegado con respecto al año pasado de participaciones, en tiempo y en forma, y eso nos viene a beneficiar inclusive también a la calificación. Las calificadoras financieras valoran el apoyo del gobernador en ese sentido. Mira, en el tema de participaciones llevamos casi mil millones de pesos, 998 millones de pesos en participaciones. Y en el tema de lo que son ingresos propios llevamos alrededor de 600 millones recaudados. Entonces, son datos muy positivos que nos ayudan inmediatamente a traducirlos en obras, en parque lineal, en alberca, pavimentación, comedores comunitarios, y todos los proyectos que busca el presidente de forma inmediata. Se han reducido las quejas actualmente y tenemos monitoreado eso. Actualmente traemos tres quejas mensuales, en el cual antes obviamente traíamos 10 mensuales, en el cual esa reducción ha sido positiva. Sin embargo, no es para nosotros ningún alivio, o sea, es al contrario, estamos trabajando a la par para poner la aplicación propia del municipio, donde tengamos el control total en ese sentido y podamos así obtener mayores ingresos, sobre todo, pero también, sobre todo, mejorar el servicio de la ciudadanía.